saludos saludos hola ahora mis amores como se encuentran todos ustedes hoy está nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer un arroz con coco saben que los dominicanos nuestros hermanos dominicanos hacen en la república dominicana este arroz delicioso y también nosotros los puertorriqueños nos hemos adaptado y lo estamos haciendo ok así que aquí tengo pimiento rojo pimiento verde tengo aceituna pasta de tomate tengo aceite de coco tengo sazón con culantro achiote y consume de pollo aquí tengo lo que es pimienta oregano y comino por aquí tengo lo que es el cilantro y dos cucharadas de sofrito así que comencemos a y mi arroz que está por aquí comencemos verás con nuestro arroz cándules con coco aquí tenemos la olla y vamos a poner un poquito de aceite de coco o manteca de poco aquí se ve congeladita porque la casa está fría vamos a poner por aquí una cucharadita de esta y un poquito más así ahí está recuerden está frío aquí hoy va a nevar hoy es lunes ya se va a cumplir mi tiempito aquí y quiero hacer un vivo estoy con que quieras un vídeo pero que estaba viajando estaba haciendo unas cosas y solamente se me hace imposible pero voy a sacar un minuto le prometo que va a sacar un minuto y voy a hacer en realidad mi vivo para ustedes aquí vamos a poner mi sofrito este sofrito el blender de ella lo hace guau que se desaparece casi a mí me gusta que tenga que este un pedacito así pero aquí estamos ponemos nuestra aceituna de otra pasta de tomate aquí vamos a poner todo nuestro pimiento la pimienta y el orégano el consomé de pollo y el canzón con culantro y achote y por aquí tengo unas cebollitas que también se las vamos a poner las cebollitas verdes y todo esto vamos a estar por aquí esto es bien típico de la de la república dominicana una me dijo hay por estar dando crédito cuando ellos cocinan y no le das crédito a nosotros yo le contesté yo realmente no tengo esa mente de que porque aquel no lo hace yo no lo voy a hacer no yo siempre digo yo le doy mérito a quien mérito se merece realmente pues eso es algo que no podemos evitar por lo menos yo voy a usar por aquí el gandul y le hace falta un poquito de sal le vamos a echar sal cuando ya pongamos el arroz verdad para que así podamos vamos a probarlo vamos a ver voy a usar la leche de coco y le voy a poner un poquito de agua para limpiar el gaseo ahí estaba hablando con mi hija Cristal y me dice yo le voy a hacer un arroz con gandul y coco me dice ay yo tengo un gandul que ya trae el coco yo pues perfecto porque no tienes que comprar la lata de leche de coco vamos a esperar que esto hierva entonces le vamos a poner lo que es el arroz vamos a probar otra vez mmm delicioso voy a esperar que eso comience al vino para entonces ponerle lo que es el arroz ok estoy grabando hoy sigue estirando con teléfono arriba porque no te comprobé están pero no tiene la pieza para por mi teléfono y yo digo wow pero hay que hacer lo que hay que hacer yo siempre digo que uno hace ver a lo que dios le permitió hacer y realmente pues yo me gozo me gozo por la sencilla razón de que puede estar con ustedes aunque sea verdad de esta forma voy a comenzar la administración los videitos le dije ya que voy a comenzar a hacer unos videitos así que regreso cuando esto comience a hervir ok ya nuestro arroz comenzó a hervir y por aquí yo lo voy a poner este arroz que compro allá está no se lava es un arroz que ya llamaron instantáneo y yo lo estoy usando aquí realmente voy a ponerle por aquí dos tazas y media de arroz es totalmente diferente verdad al arroz que yo uso pero después yo estaré comprando arroz jasmine cuando vaya ya a los chinitos estaré comprando ya dice es una taza de de agua por una taza de arroz pero el arroz quedan muy bien y wey no están los gandules que no los veo por ahí así que vamos a dejar que eso comience a hervir y se seque un poco y volteamos ok ok mi amor ya casi está secando yo lo que voy a hacer le voy a poner por aquí un poquito del cilantro vamos a bajarle el fuego lo vamos a volver a menear o sea esta es la primera donde está así yo lo meneo y lo menos de ahí abajo yo extraño mis ollas y me gustan las no se me gustan más ah yo tengo tengo mi olla que la voy a empezar a usar y así ahora lo dejamos ahí tapadito y en 20 minutos regresamos ok recuerde bajar el fuego hola hola mis amores nuevamente con ustedes y hoy miren yo tú te puedes ir al cielo tú te puedes ir al alaska tú te puedes ir a áfrica no estás a peinar el pelo pero le quiero enseñar yo estoy haciendo un arroz con gandules y coco miren lo que tengo aquí un pimiento miren este este tú mirenlo es de esta compañía nueva verdad que entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí se supone que usted vaya haciendo esto vaya haciendo esto y esto le saca a usted pero usted se fue como para el lado miren pero usted lo tiene que mantener adentro y entonces se salió de se salió de posición con el cuchillo manténgalo en el medio porque a mí no se mantuvo en el medio cortamos aquí abrimos guácala ay mira esto funciona entonces lo que tiene que miren ay que chulina aquí está esto me quita la pieza esta ay mira que chulo mira que chulo está esto salen 2 salen 2 salen 2 salen 2 salen 2 salen 2 miren esto miren esto wow ay que chulina miren no me gustó esto miren esto miren esto qué bien con esta piecita miren esto miren esto wow saben que me gustó pero lo que pasa que yo soy mi desejera y no no le cogí el medio pero no le cogí el medio miren yo voy a hacer unas papas como es con esto voy a hacer unas papas como la papa que yo hice miren mmm wow ahí me gustó 67 centavos bueno bueno aquí adobé unos pollitos unos muslitos miren eso y realmente me gustan estos muslos de aquí son súper grandes traen 13 muslos déjame enseñarles miren miren qué muslos que va miren estos muslos 5 dólares jeje yo quedé encantada le digo a mi marido esto es lo que vas a comprar cuando vengas para acá bueno mis amores así terminó mi arrocito vieron ver le eche el cilantro y Jack va a dar la primera probada así que hoy ya no tenemos a Kevin Mensah ahora tenemos a Jasca en la probadera así que voy a servir para a ver lo que Jasca dice ok mis amores miren ahí tenemos un pollito que hice al horno el pepino se acuerdan del pepino que corté en la cámara con la cosita de Jasca y el arrocito con gandule con coco vamos a ver lo que dice Jasca esta es una comida sencilla porque ya están nosotros son las 8 así que no importa estamos promocionando el arroz no el pollito ni el ni el pepinillo así que vamos a ver lo que dice Jasca acción como están amigos y amigas de cocinando con Ivon aquí llegó la de la voz profunda vamos a probar el arroz como dijo Ivon aquí el protagonista del arroz con coco así que es lo que voy a probar primero lo dominicano o claro o mi loca pero porque la que mi loca con nuestros amigos dominicanos exacto está bien bueno nuestros compañeros dominicanos una vez dijo hay que porque no yo le estaba dando promoción al mangú que era de santo cuando los dominicanos cocinan no le dan promoción a nuestro eh mofongo yo digo nosotros no somos iguales cada cual verdad yo tengo mucha gente dominicana que respeto y que quiero mi comadre es dominicana y la quiero un montón así que yo respeto a cada a cada país y a cada yo definitivamente no tengo que estar velando lo que está haciendo el otro yo estoy haciendo yo velo lo que hago yo exacto si ellos no quieren promocionarla como dice la persona porque yo tampoco he visto que no la quieran promocionar pues ese es el problema de ellos a mi me gusta el arroz con coco dominicano y saludo a nuestros hermanos allá en la república dominicana así que mis amores ya ustedes saben si eres nuevo compartiste eh comparte este vídeo y si llegaste hasta aquí saludos bendiciones estamos con jack a ya no van a tener a que el vinar a jack a ya que la estrella ahora hasta ahorita sabe que el ving jajaja ya pronto ya pronto así que pronto pronto oremos vela por el el próximo regreso de kevin así que ponga la ignoración por favor porque estamos esperando el que señor abra puertas exactamente dios abre esa puerta para que el que le importa estar juntamente con nosotros aquí y quiere hacer una aclaración antes de igual llegar yo estaba gorda porque yo trabajo mucho ya yo no puedo ir al gimnasio más estudio no tengo vida pero con todo eso no rebajo porque que ya estoy vieja pero si un gorlo hago públicamente responsable a la señora señorita señora porque ella es casi y vos menza ella es la culpable si yo agarro para el del libro lo estoy diciendo públicamente para echarle la culpable a alguien jajaja gracias por su atención gracias gracias así que mis amores recuerde y como decía kevin alma mía alaban a jehová y no te olvides de todos sus beneficios les quiero dar las gracias quiero darle sinceramente gracias gracias a todos ustedes y los que se han unido a la familia así benéfica o sea donde conmigo no se olviden de regarme su like no se olviden de compartir mis videos ustedes me podrán ayudar de esta forma así que nos vemos y hasta el próximo video bye bye